Y como lo hace, cual es el negocio, que bien vive ese señor, que bien vive esa señora Sin ver a bajar se mantienen, viviste muy a la moda y pregunto como lo hace, yo no se, cual es el negocio, que bien vive ese señor, que bien vive ese señor, que bien vive ese señor, que bien vive esa señora Sin ver a bajar se mantienen, viviste muy a la moda y pregunto como lo hace, yo no se, cual es el negocio, que bien vive ese señor, que bien vive esa señora Sin ver a bajar se mantienen, viviste muy a la moda y pregunto como lo hace, yo no se, cual es el negocio, que bien vive ese señor, 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 que bien vive Lo hacen, yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted, se levantan a las doce, a correr la cortina y después con Guillermina, siguen su bebé, bebé. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted, tabarretean de noche con amores de mil cien, juegan toditos los juegos y siempre dan cuatro y tres y pregunto. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted. Siempre en los caballos, siempre en la pelota, y goza, qué goza, y goza, qué goza, doña Rosa. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted. Qué bien vive ese señor, qué bien vive esa señora, sin trabajar se mantiene, y viste muy a la moda. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted. ¿Y cómo lo hacen? Oye, sí, esta gente como goza. ¿Y cómo lo hacen? No me pregunten, que yo no sé. ¿Y cómo lo hacen? Ellos viven, requete bien. ¿Y cómo lo hacen? Gozando la rumba, ay, gozando el bembe. ¿Y cómo lo hacen? Pero con un swing sabroso. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé.